Hola amigos y bienvenidos a Vendoganga.com, el programa que desde la comunidad de su casa le trae las grandes ofertas del mercado automotriz de Costa Rica. Hoy estamos en Beinza, servimos con más de 150 vehículos en inventario y estamos a 850 metros este de la Bomba La Galera Camino Acartado. No pierdes su oportunidad. A continuación, las mejores ofertas de Vendoganga. Oh, oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never do, never do I feel, oh, 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 sometimes I get a good feeling, yeah. Hola amigos, estamos en Beinza Usados, en Allarco y tenemos grandes ofertas y buenos financiamientos. Les presentamos esta Mitsubishi Montero modelo 2012, 3.2, full extras, cuero, 7 pasajeros, transmisión automática, caja Tiptronic 4x4, 12.900.000 colones. Tenemos ofertas de financiamiento. Mi nombre es Alexander Moya, mi número 8842-4777. De lunes a viernes, de 7 y 30 de la mañana a 5 y 30, sábados y domingos abiertos hasta las 2 de la tarde. Continuando con las ofertas de la semana, les presento este X-Tray, año 2011, para 21.000 dólares, full extras, aire acondicionado, halógenos, 4x2. Este es un vehículo ideal para toda la familia al ser muy, muy espacioso. Saludos, acá en Beinza tenemos productos como este L200, es un 2010, tiene 112.000 kilómetros, es un motor 2.500 y está en un buen precio módico de 27.500 dólares. Este producto tiene un motor 2.500, turbo diesel intercooler, common rail, viene fully loaded, es totalmente eléctrico, viene con frenos ABS, doble bolsa de aire, paquete eléctrico completo. Es el mejor producto que ofrecemos en la línea de pick-up, compite con los mejores pick-ups del mundo. Si amigos, seguimos con las ofertas, tenemos este Hyundai Tucson modelo 2012, turbo diesel, 4x4, 20.000 kilómetros, vendido por agencia, en un increíble precio de 26.000 dólares, o se lo financiamos en colones, con cualquiera de nuestros diferentes bancos. Mi nombre es Alexander Moya, en Usados, Allarco, Beinza. Les presento este Mitsubishi Outlander 2006, aro de lujo, full extras, halógenos, automático. Tenemos gran variedad de Outlander, para que usted pueda escoger dentro de sus necesidades en Beinza, usados acá en Allarco. Este producto es el Lancer Mitsubishi GLS, es de la línea de los sedanes de nosotros. Es un motor 1.500, año 2011, viene con aire climatizado, transmisión manual, frenos ABS. Este producto está en 20.900 dólares. Venga Beinza, tenemos diferentes líneas de sedanes, de diferentes marcas, y le recibimos su vehículo. Seguimos con las gangas. Tenemos este precioso Tyhack Suterios, 4x4, transmisión manual, vidrios eléctricos, cierres centrales, aire acondicionado, con excelente garantía de Beinza, para un precio de 14.500 dólares. O se lo financiamos en colones, en Allarco, Usados, Beinza. Busca un automóvil, también le ofrecemos este Mitsubishi Lancer 2009, con un excelente precio de 13.500 dólares. Un auto manual, full extras, aire acondicionado, aros de lujo. Recuerde que en Beinza le ofrecemos diferentes planes de financiamiento. Venga y visítenos, estamos para servirles. Este es nuestro producto Premium Deportivo, el Mitsubishi ASX 2.0. Este producto viene muy avanzado en tecnología. Este específicamente, color turquesa, es un 4x2 2011, precio de 23.000 dólares, manual 4x2. Frenos ABS con nueva tecnología Mivex. Si busca un carrito alto, deportivo, el ASX puede ser el mejor producto que puede comprar. Compite con las mejores marcas del mundo y es uno de los carros más económicos que hay en el mercado. La super oferta, esta Mitsubishi Montero Turbo Diesel Intercooler, transmisión manual 4x4, con garantía Beinza. En un increíble precio de 9.900.000 colones. La financiamos y le damos garantía con el respaldo de Beinza. Recuerde, estamos en Allarco, sobre la pista a Cartago. Opciones de financiamiento, abrimos sábados hasta las 3 de la tarde, domingos hasta las 2 de la tarde. Alexander Moya para servirles, 8842-47776. Bueno amigos, hemos llegado al final de este programa, pero así como usted vio el carrito que le gustó, miles de televidentes lo están viendo. Métase a la página de vendoganga.com, hágase llamada, haga su sueño realidad. Visítelos en Facebook, vendoganga.com. Visítelos en Facebook, vendoganga.com.